La variante Omicron del coronavirus se sigue extendiendo por Estados Unidos. Su poder de contagio ha hecho que los nuevos casos aumenten un 60% en una semana, con un aumento de las hospitalizaciones del 14% y de las muertes en un 7%. Sucede en un país que sigue teniendo a casi un 40% de su población sin vacunar. Las autoridades insisten en que la variante Omicron es menos severa que la delta y defienden que se reduzcan a cinco días los periodos de aislamiento para los contagiados asintomáticos. Este miércoles, el epidemiólogo principal del gobierno estadounidense expresó su confianza en que en pocos meses la pandemia alcance una transición que desemboque en la convivencia con el virus, pero manteniéndolo bajo control. De la forma que la COVID siga ahí, pero sin perturbar la sociedad o la economía como lo ha hecho hasta ahora. Sin embargo, también pidió que no se baje la guardia para no provocar más estrés en algunas zonas hospitalarias e insistió en hacer un llamamiento a la vacunación.